Música Familias de la noche te soñarán Te soñaba abrazándote conmigo Música Te soñaba abrazándote conmigo Música Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Música Despierta mamacita Ya no duerma Música Despierta de ese sueño Música Tomaremos copas llenas De licor Música Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Música Despierta mamacita Y ya no duerma Música Música Despierta de ese sueño Seductor Música Música Tomaremos copas llenas de licor Música Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Música 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 Música